¿Cómo cruzar un perro por primera vez? Consejo de profesionales. Número 1. Edad. La edad óptima de reproducción es cuando el animal se ha desarrollado física y sexualmente. El celo en la perra es el que marca su capacidad reproductiva, sin embargo, conviene esperar al tercer celo, 18 a 24 meses, para el cruce, que es cuando se encuentra en pleno rendimiento. Los machos, aunque pueden ser fértiles a los 6 meses, también conviene esperar al año o año y medio para que sea sexualmente maduro. Las razas pequeñas maduran sensualmente a los 18 y 24 meses, mientras que las razas grandes tardan algo más a los 24 y 26 meses. Número 2. Ciclo sensual de la perra. ¿Cuál es el momento adecuado para la reproducción? Lo marca el ciclo sensual de la perra. El sangrado indica el inicio del celo y dos días después suele darse la ovulación. El celo se da uno o dos veces al año y suele durar una a cuatro semanas, las tres primeras de sangrado y la última de aceptación del macho. La hembra rechazará al macho hasta que los óvulos no estén preparados para la fecundación. Número 3. Experiencia. Una pareja de perros inexpertos pueden necesitar más intento, ya que el macho puede tener dificultad para realizar la monta. Si se produce un rechazo o no ocurre la monta es porque uno de los dos no está preparado, la hembra es primeriza o no se encuentra en la etapa del celo correcta. Las señales de predisposición al apareamiento de la perra son más difíciles de cantar por un macho inexperto. Nunca hay que presionarle ni agobiarle. Número 4. Lugar del encuentro. La monta conviene realizarla en un lugar neutral para ambos perros. Llevar al macho a la casa de la hembra puede hacer que ésta se sienta incómoda e intimidada por tener a un desconocido en su territorio. En estos casos, la presencia del dueño puede aumentar el rechazo. Es mejor llevarla a la hembra en celo a la casa de él para que éste no tenga miedo ni inseguridad. Número 5. Ambiente tranquilo. La monta debe ser espontánea y para ello hay que crear un ambiente tranquilo. Dejarle que se vuelan e interrelacionen sin prisa. Ruidos ni agobio. La monta y los juegos previos pueden durar horas. Nunca hay que forzar a la monta. Si la monta no ocurre, es mejor volver a intentarlo o esperar al próximo celo. En caso de que tras varios intentos resulte inviable, la monta se podría recurrir a la inseminación artificial. Número 6. Señales de la perra en celo. La perra en celo está lista para aparearse cuando bajan los niveles de hormona. Cuando está resentiva durante la ovulación, el sangrado sigue, aunque no es muy abundante. El tamaño de sus genitales crece. Mostrará su interés con una actividad activa. Acercamiento, movimientos insinuantes, exhibición de genitales apartando la cola. El macho, ante dicha insinuación, responderá oliéndole el rostro y cuerpo y lamiendo la vulva.